La Asamblea de Caldas aprobó las modificaciones a la Matriz Plurianual de Inversión del Plan de Desarrollo con el objetivo de invertir en proyectos que impulsen la reactivación económica y la generación de empleo. Con 13 votos a favor la Asamblea Departamental de Caldas aprobó las modificaciones a la Matriz Plurianual de Inversiones solicitadas por el Gobierno Departamental. La Matriz Plurianual de Inversiones es nuestra hoja de ruta para la inversión pública durante este cuatrienio y se solicitaron unas modificaciones para fortalecer aquellos sectores que nos permitirá como departamento resarcir, salir de esta crisis por el coronavirus y poder fortalecer aquellos sectores donde podremos mejorar el empleo y donde podremos además potenciar a nuestro departamento hacia la competitividad y la productividad. De esta manera es que estamos solicitando a la Asamblea Departamental 130 mil millones de pesos en crédito para fortalecer ocho sectores clave para la reactivación económica y la generación de más de 11 mil empleos. Así que enhorabuena, recibimos con beneplácito esta noticia que la Asamblea Departamental ya nos ha aprobado las modificaciones a la Matriz Plurianual que podremos invertir en esos sectores clave para la reactivación económica y ahora solo nos espera la aprobación del otro proyecto de ordenanza ya para concretar, para definir, para ratificar esta solicitud de crédito por 130 mil millones de pesos para la reactivación económica duradera del departamento de Caldas. Con estas medidas en Caldas apuestan por la reactivación económica que no afecte los indicadores de contagios que en los últimos días viene escalando en las cifras a nivel nacional. El cambio grande a nivel financiero de la Matriz obedece a unos nuevos recursos de crédito que paralelamente a otro proyecto de ordenanza en donde se solicita esa autorización y es por un crédito por 130 mil millones que nos van a permitir financiar sectores estratégicos como vivienda, como infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, infraestructura deportiva, infraestructura de agua potable y saneamiento básico, deportiva, es decir, a sectores que tienen alto impacto en materia de generación de empleo y reactivación económica. Y es lo que, digamos, 130 mil, la idea es ejecutarlos durante todos estos cuatro años de acuerdo a un plan de ejecución de obras de forma muy coordinada y muy eficiente. Gracias.